Hola, en este video tutorial vamos a aprender a registrarnos o apuntarnos en una clase en Google Classroom. Classroom es el sistema de gestión del aprendizaje que Google pone a disposición de todos los usuarios de la institución universitaria Pascual Bravo en su correo electrónico institucional. En esta plataforma se hace un trabajo colaborativo, se realizan y visualizan actividades. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la cuenta de correo institucional y verificar si tenemos un mensaje en la bandeja de entrada que contiene un código de acceso suministrado por el profesor. Si así es, lo seleccionamos y lo copiamos. Luego hacemos clic en el enlace. Este nos lleva a Classroom para apuntarnos a la clase. Allí hacemos clic en el signo más ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y en el menú que se despliega seleccionamos Apuntarse a una clase. En el cuadro de texto ingresamos el código y hacemos clic en el botón Inscribirse. De esta forma ya estamos apuntados en la clase. En el área de novedades nos enteramos si hay tareas pendientes de la semana. Vemos las publicaciones de los portafolios y otros anuncios del docente. En la pestaña Compañeros de clase podemos ver los alumnos apuntados en esta clase. Tenemos la opción de enviarles un mensaje a su cuenta de correo electrónico institucional. En la pestaña Información encontramos los enlaces a la carpeta del curso alojado en Google Drive y el calendario respectivo a este curso. También encontramos los correos electrónicos del docente de la asignatura. En el listado de aplicaciones de Google podemos visualizar un ícono de acceso directo a Classroom. Este nos lleva a la página de inicio donde aparecen las clases a las que estamos apuntados. En este caso hacemos clic en el curso que nos disponemos a estudiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!